2. Sorpresiva caminata de cuatro ministros colombianos por Caracas. El miércoles se reunió en Caracas la Comisión Binacional Colombo-Venezolana. El encuentro fue precedido por un recorrido forzoso que tuvo que realizar la delegación colombiana que asistió al evento. El problema fue este. El vehículo que transportaba a la Canciller y a los ministros de Comercio Cecilia Álvarez, Comunicaciones Diego Molano y Minas Tomás González, sufrió un desperfecto mecánico y quedó varado a solo cuatro cuadras del lugar de la Cancillería venezolana. El personal encargado del desplazamiento no tuvo más remedio que invitar a la delegación colombiana a desplazarse a pie hasta la sede de la Cancillería. Pero hubo una petición sorprendente. Los encargados de la seguridad pidieron a los ministros colombianos que se abstuvieran de hablar por celular durante el recorrido por el riesgo de robo o raponazo que llaman. Para que vean cómo va la situación en Venezuela y con toda la seguridad que protegía a los ministros.